El pasado 3 de junio se registraron dos homicidios en el puerto nariñense, el primero en las horas de la madrugada cuando al parecer un joven de 21 años de edad se dirigía hacia su residencia ubicada en el barrio Nueva Amanecer, común a 5 del municipio de Tumaco. En un sector del barrio Los Ángeles fue interceptado por un desconocido, quien aprovechando la oscuridad le disparó y emprendió la huida. Los disparos interrumpieron el sueño de algunos habitantes de la zona, quienes consternados al ver el cuerpo tendido en el piso, llamaron al número de emergencia 123. Las unidades del cuadrante se hicieron presente, quienes al llegar constataron que el joven, que fue identificado como Edwin Quiñones Cortés, se encontraba sin vida. El otro hecho de sangre se registró a las 11 y 30 de la noche en el área rural, más exactamente en Aguaclara, cuya víctima fue un hombre que se movilizaba en silla de ruedas y residía en el mismo sector. Según se conoció, la persona con discapacidad se encontraba divirtiéndose con ingesta de licor cuando fue agredido por un hombre que, sin mediar palabras, le propinó varias puñaladas. El hoy muerto fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. La víctima fue identificada como Rubén Mesa Portilla, de 29 años de edad, quien se desempeñaba en oficios varios. Los hechos registrados prenden las alarmas en el puerto nariñense, ya que continúan en aumento los homicidios en esta zona del país, teniendo en cuenta que en lo que va corrido del 2017 se han registrado 73 víctimas de este delito, lo que indica un incremento de 23 muertes si se tiene en cuenta que en el mismo periodo del año anterior se registraron 50 asesinatos, sin que se tenga hasta el momento un pronunciamiento por parte de las autoridades respecto al tema.